Hola a todos, hoy día voy a hablar sobre la guía de Oracle en su port. Conoceremos sobre sus habilidades y sobre su importancia en el juego. En resumen, Oracle es un héroe de inteligencia, con muy poca vida, bastante daño mágico y buena velocidad de ataque. En el juego de inicio, es un héroe que va a ayudar bastante porque sus habilidades cargan muy rápido. Y también su ultimate complica mucho a los enemigos. También sus systems que necesitan no son tan caros. Desde un arcane hasta un meccans, con eso ya ayudaba bastante en el juego. Y podemos destacar que en el juego largo, no hace tanto impacto como en el inicio y en la mitad. Para completar lo del juego largo, les debo decir que Oracle viene a ser un héroe que te ayuda a ganar el inicio y la mitad del juego. Puedes tenerlo casi en la mano de la partida. Si haces un juego largo con el héroe, en modo support no te va a ayudar tanto. Si es un poco carry, si ayuda bastante porque su velocidad de ataque base es muy buena y ítems como Daedalus le puede ayudar bastante. Y sinergia muy bien con base y demás ítems de carry y de inteligencia. Ahora sobre esta parte de comparando, vamos a ver lo bueno y lo malo de Oracle. En lo bueno que es los pros, tiene la velocidad de ataque base mejor de un héroe de rango que es 1.40. Es la mejor de todas en el juego. También tiene daño, es un nuker individual. Su tercera habilidad, ahora les voy a explicar más adelante, hace un daño demasiado alto. También tiene la habilidad de desarmar, que son muy pocas en general. Solo existe el de invoker, el ítem heaven's halver y la de oracle, que pueden desarmar a héroes. También tiene su proces que puede salvar a los aliados con su escudo contra la magia. Su bajo coste de maná en las habilidades no cuesta tanto para utilizar sus habilidades o sus combinaciones. Su velocidad de movimiento es la normal, no es debajo de los 300, su velocidad es 305. Su primera habilidad puede expurgar a los enemigos. O sea, cuando uno habla de expurgar, es expurgar los buffs, que viene a ser un aumento de velocidad de ataque, daño, etc. Incrementar las chances de supervivencia de un aliado, eso con su ultime sucede siempre. Y como decía, desde niveles bajos ayuda mucho en las peleas. En el early y mid game, Oracle es muy fuerte. Los contras del oracle es su poca vida y armadura. Tiene debajo de 500 en el comienzo del juego. Y para la mitad del juego tiene menos de 1000, que es muy débil. Su primera habilidad no aturde, eso deben saber. Solo detiene el movimiento a cero. O sea, que no puedes cancelar a alguien que está canalizando una teletransportación a la base. Sus disables son limitados por ese motivo. Si tu aliado no confía en ti, puedes desperdiciar tu ultime. Hay algunos jugadores que no saben que hace el ultime de oracle. Y cuando están bajo el efecto, en vez de aprovecharlo y pelear los 7 segundos, que dura 8 o 9, creo, dependiendo del nivel. En vez de eso, se van corriendo porque tienen miedo. Su habilidad de escape es su ultime, es su único habilidad de escape de oracle. Pero como demora mucho en cargar y se utiliza en los aliados mayormente, oracle queda indefenso. Oracle también es el objetivo principal en las peleas, porque es demasiado molesto. Es muy poco elegido por la gente. Casi los últimos de los 107 o 8 erbes que tenemos en dota, están entre los últimos puestos. Y su modelo es muy feo porque se parece a un alien. Esa es una broma, nada. Ahora voy a explicarles sobre las habilidades de oracle. Ahora sobre las habilidades. La primera habilidad solo se puede usar en enemigos. Lo que hace es purgar y dejarlo quieto en el enemigo durante el tiempo que ha cargado. El mínimo tiempo es de 3.5 y el máximo de 2.5 segundos. Durante ese efecto, lo primero que se aplica es la purga, que remueve los efectos positivos del enemigo. Y el segundo efecto es el daño, que es de 90 hasta 180 nivel 4. La segunda habilidad es Face Edit, que viene a ser una habilidad que aumenta la resistencia mágica al 100% y desarma el objetivo. Puede ser solamente usado en héroes y se puede usar en aliados y enemigos. Durante ese momento, el héroe no puede atacar y puede ser atacado por daño físico y daño puro. Pero si usamos magias que hacen daño, no va a hacer ningún efecto. Porque va a tener resistencia mágica al 100%. La tercera habilidad es Purify Influence, que hace daño de 90 hasta 360 en nivel 4 y se puede usar en aliados y enemigos. Al segundo de haber hecho el daño, va a suceder la regeneración de vida, que es su efecto secundario. El objetivo es beneficiado por regeneración de vida, que puede ser desde nivel 1, 11, 22, 33, 44 hasta nivel 4 y una curación total de 326. Si no llegamos a remover el efecto secundario en el enemigo, esto va a ser beneficioso para él, porque más es lo que cura que lo que daña, si lo dejamos así nada más. Por último, la falsa promesa, su habilidad definitiva de Oracle. Esta habilidad solamente se puede usar en aliados. Cuando se damos un efecto, todo el daño que recibes no aparece en ese momento, hasta que termine la duración. La bola que ven que se incrementa, es por el daño acumulado. Si esa bola que se incrementa, esa bola de ahí, en vez de que se puede evitar que se incremente, si es que nos curamos. Durante el tiempo del efecto. Y el daño acumulado es recibido al final de la duración. Si los enemigos usan habilidades que nos aturdan, silencien o amarren, y estamos bajo el efecto de falsas promesas, no va a suceder eso. Se va a remover a inmediato también. Así que, esa sería la explicación rápida de las habilidades. Ahora, la combinación de sus poderes es, primero para matar esa tercera habilidad, y luego la primera inmediatamente para remover la curación. Si queremos matar al carry enemigo, y dejarlo contra nuestro carry aliado, solo lo desarmamos. Como ven, Oracle tiene una velocidad de ataque muy buena, porque es uno de los pocos seres que tiene ese beneficio. Ah, también hay unos otros, pero Oracle es el que tiene mayor velocidad de ataque base. Su otra combinación es, bueno, si ustedes no tienen marcado al enemigo, y este se va corriendo, la habilidad va a caer donde el objetivo está. Si es que se pone con inmunidad a la magia, como BKB, o se vuelve invisible, esta habilidad no va a hacer efecto. Recuerden, si durante el trayecto del proyectil, el enemigo se hace invisible, no le va a caer. Sobre la tercera habilidad, deben saber que se puede acumular, o sea, el efecto de curación se puede acumular varias veces, y se puede acumular y acumular, y eso deben removerlo si es que lo usan en un enemigo. Sobre la segunda habilidad, puede servirle para curar un aliado, como han visto cuando usé la falsa promesa, eso ha ido bastante en la falsa promesa, por ejemplo. Le ponen el ultime, la segunda habilidad, y luego la tercera habilidad. Si tienen mechas, usan cuando está el aliado bajo el efecto del ultime. Así va recibiendo la doble curación, que sería mes de 250, sería curado por 500 de vida. Y eso sería toda la explicación de las habilidades de Oracle. Ahora, para armar a Oracle en modo support, les recomiendo este build, que viene a ser uno a la primera habilidad, a la tercera habilidad luego, luego a Face Edit, si o si una habilidad para desarmar a un enemigo, o salvar a un aliado con resistencia a la magia, ir por subir al máximo la habilidad que hace daño inmediato y cura, luego la habilidad que purga, de falsa promesa, nivel 11 otra vez, y desarmar niveles 12, 13, 14. Y seguir lo del bonus y falsa promesa, nivel 16. En los 7, les recomiendo que vayan primero por tangos, luego por un mango, un courier, un guante de fuerza y dos ramitas. En caso no sean support solitario, en vez de ir por el guante, compren ojos. Luego, deben seguir por Magic Steak para tener unas cargas, y curarse en manada vida y salvarse de un último golpe. Brazer, botas, TP para salvar en línea siempre, darle alas al courier, y Smog en nivel 7, compren Smog para gankear con su tercera habilidad y primera habilidad. Luego, en los objetos principales, deben ir Tranquil Boots. En caso su equipo no tenga Arcane, vayan esa habilidad que digo. Digo, vayan esa bota que digo, la Tranquil. Si ya tienen Arcane en su equipo, bueno, si no tienen, compren Arcane. Luego, Urna. Ojos, para tener controlado el mapa. Mecans, hay que nivelar la vara, a Magic Wand viene a ser. Luego, la Glimmercade, para reemplazar la segunda habilidad, que es Face Edit, podemos usarlo en nosotros, en un aliado, y curarlo. Y así tener listo la habilidad que desarma, para usarlo en un enemigo y atacarlo, o para salvarle un aliado también. TP, también acuerden a llevar TP. Objetos situacionales, y esto es para un juego largo, o dependiendo de cómo está la pelea. Tienen que posicionar Mecans y Arcane, en caso tengan Arcane, como digo, y hacer Guardian Grits, porque el aura de 15 de armadura ayuda bastante, cuando estás debajo del 20% de la vida. Blink, para rescatar a alguien, con tu falsa promesa. Force Staff, también para escaparte, y ayudar a aliados. Dagon, para... Bueno, Dagon, estos... Las habilidades más importantes... Digo, los ítems más importantes en Oracle, son los tres primeros. Estos acá, yo, es situacional. El Dagon y el Orchid. Muy poco se le hace en Oracle, al menos que vayas... O tengas un buen inicio, o tengas midas, que no sé. Bueno, estos ítems son muy... Es para situaciones muy raras. Lotus Orr, sí, ayuda bastante para darle un aliado, en caso lo focuseen. Vice, también es raro ver un Oracle. Es muy largo el juego. Velos de Discordia, para amplificar daño mágico. Goces Hector, para salvarte, en caso... Bueno, te salvas de todo el daño físico que recibes. Es la Pipa, también para tener resistencia mágica a los aliados, la barrera. Octarine, también en juego largo. Esto de acá sirve más que los otros ítems, porque reduce el cooldown de tus habilidades e ítems. Y, por último, la Solar Crest, que combina muy bien con tu segunda habilidad. Lo desarmas al objetivo, o al enemigo, y le pones la reducción de armadura. Y, también, síganme en las guías que estoy creando en Steam. Ahora voy a ponerles un link ahí arriba, para que lo usen. Arriba basta. Y eso es todo por hoy. Esta guía termina. Y ahora voy a estar haciendo la guía de Anti-Mao, creo. Sí, parece que sí. Y seguir con la guía de Support. Eso es todo. Muchas gracias. Y ahora que le enranque, supongo que lo pondré. Aunque perdí esa partida. Igual lo voy a hacer. Hasta luego.